... ...durante la noche de Jueves Santo, la noche de Dianas... ...dos jóvenes de la localidad crebellentina han desaparecido... ...Ainoa Pastor Belén y Candela Bernabéu Torres... ...esta última, hija de una de las principales familias... ...alfombreras de la ciudad. Los cuerpos y fuerzas de seguridad rastrean todas las posibles pistas... ...y buscan sospechosos dentro y fuera de sus círculos más cercanos... ...la última vez que se las vio, era de madrugada... ...y salían de la localidad, en compañía de otros jóvenes... ...rumbo a la sierra, concretamente en las cercanías del Spontets. La investigación se encuentra bajo el secreto de Sumario... ...y no han trascendido la existencia de motivos económicos... ...personales o de otra índole alrededor de su desaparición. Un extraño suceso ocurrido durante la Semana Santa. La investigación sigue estancada desde hace muchos meses. La búsqueda se intensificará y se realizará contrarreloj... ...durante las fiestas de moros y cristianos. Una novela negra ambientada en el crevillén de principios de los años 90... ...mediante la cual se descubren las tradiciones, los lugares... ...y le diosincrasia de un pueblo. ¡Gracias!